¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Del rapido santa pisando la arena, la hueste chilena se aguantará! ¡Y que a la planta serena la gente pretende impaciente para morir! ¡Y que a la planta serena la gente pretende impaciente para morir! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! ¡Cantemos la gloria del triunfo marcial, del pueblo chileno, triunfo y chungaí! Gracias por ver el video